Amigos cercanos del fallecido profesor Samuel Palomino hicieron un plantón en las afueras de la Dirección Regional de Educación, exigiendo la destitución de la directora de este sector. ¿Sentida por la partida del profesor Palomino? Muy sentida. En realidad, todos los maestros, porque Samuel Palomino, jurado, un gran maestro, ha sido un luchador social. Hemos luchado desde los años 75, somos compañeros de promoción, conocedora de toda su trayectoria estudiantil y su trayectoria sindicalista. Es algo inexplicable que la directora regional, sabiendo que no había un presupuesto para poder pagar a los maestros que lo iban a cesar, entonces, ¿por qué cesó más de 400 maestros? Se puede imaginar que ICA es campeón en el cese, mientras que en otros departamentos no se ha realizado, porque no hay presupuesto. Y ahora, del profesor Samuel, es una triste partida que tenemos nosotros que darle, porque, imagínense, en plena lucha, él va a morir luchando, pero físicamente, físicamente no estará con nosotros, siempre está presente, y siempre ha sido una piedra en sus zapatos de la directora. Pero, eso no va a quedar, va a haber muchas piedras. Por eso dice que un maestro cuando muere, nunca muere, porque deja muchas piedras. Aquí deja a todo el mundo. Y vamos a seguir nosotros en la lucha. Muy sentidas por la pérdida de nuestro compañero, mi compañero de lucha, mi compañero de nuestro comando anticorrupción, el cual pues ha fallecido porque los maestros cesantes no tienen atención al seguro. Cuando nuestro destino está atrasado, creo que no debemos culpar a nadie. Pero esto es parte, es parte de la desatención en el seguro a los maestros cesantes. Por eso el llamado a ese seguro insensible que vive de nuestro dinero, para que atienda a los que no están al día en el seguro, porque eso se regulariza, maestro. Que no hay insensibilidad y la incapacidad de la directora regional de educación, en la cual estamos pidiendo su destitución toda la masa y queña, por la incapacidad de no haber gestionado la atención a los maestros cesados ante el seguro social. Por la incapacidad de esta directora, nosotros habíamos pedido de que los ceses se den a partir de diciembre, cuando haya presupuesto, para evitar estas consecuencias que hemos sufrido el día de hoy. Y eso queremos evitar con los maestros que ella quiere cesar simplemente para traer foráneos. Y ellos no vienen gratis, ¿por qué no coloquen esas plazas a tantos maestros contratados que estén en espera de un puesto de trabajo? Y por eso que en homenaje al profesor Samuel Palomino Jurado, perteneciente a nuestro comando anticorrupción, vamos a continuar la lucha, prometido Samuel, prometido.